Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. ¿Por qué la madre de Atayu Lusoy invitó a Azal a su casa? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La relación de Atayu Lusoy y Azal Keiyya, una de las parejas más comentadas de Turquía, llegó a la agenda de las revistas como una bomba con otro acontecimiento misterioso. La madre del famoso actor Atayu Lusoy envió una invitación sorpresa e invitó a la novia de su hijo, Azal Keiyya, a su casa. Entonces, ¿qué se esconde detrás de esta inesperada invitación? La bella actriz Azal Keiyya ha estado recientemente en la agenda frecuentemente con su vida privada así como con su exitosa actuación en las pantallas. Sin embargo, esta vez la noticia sorprenderá a todos. La madre de Atayu Lusoy invitó a Azal Keiyya a su casa para apoyar la relación de la famosa pareja y ver la armonía entre ellos. Las relaciones, que a menudo son objeto de especulaciones en el mundo de las revistas, adquirieron una nueva dimensión con esta invitación. Entonces, ¿cuál fue el verdadero propósito de esta invitación de la madre de Atayu Lusoy? Aquí están los detalles. Aprobación familiar y seriedad de la relación, la madre de Atayu Lusoy que invita a Azal Keiyya a su casa puede interpretarse como una señal de la seriedad de la relación. La importancia que las familias conceden a las relaciones es bastante alta en la sociedad turca. Esta invitación puede dar pistas sobre el futuro de la armonía y las relaciones entre las familias. Prueba de armonía entre los dos, quizás la madre de Atayu Lusoy quería conocer mejor a la novia de su hijo, Azal Keiyya, y pasar tiempo con ella. Esta puede ser una prueba para ver si la relación es a largo plazo. Esfuerzo por reducir la presión mediática, la famosa pareja está constantemente en el ojo de la prensa sensacionalista y las redes sociales. Quizás la madre de Atayu Lusoy planeó esta invitación para que la relación estuviera sujeta a menos especulaciones y se evaluara en un ambiente más tranquilo. Garantizar la armonía dentro de la familia, la armonía entre las familias es importante en toda relación. Al invitar a Azal Keiyya a su casa, la madre de Atayu Lusoy puede haber tenido como objetivo garantizar la armonía dentro de la familia y puede estar tratando de garantizar que la relación se construya sobre una base más sólida. Parece que esta invitación sorpresa dará mucho que hablar en el mundo de las revistas. Los fanáticos de Atayu Lusoy y Azal Keiyya esperan ansiosamente ver qué cambiará en la relación de pareja después de este encuentro. Sin embargo, lo cierto es que esta invitación parece hacer que la relación sea sometida a un mayor escrutinio. Todas las miradas seguirán puestas en esta famosa pareja. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.